Hola a todos y todas, hoy os traigo en primeras impresiones de un labial se trata de un labial de la marca Equivalenza que han sacado una línea de glosses y en este caso a mi el que me han mandado la marca es el Sweet Pink a mi normalmente he de decir que los glosses por norma en general no me suelen gustar por lo de que son muy pegajosos en la ciudad donde yo vivo hay mucho aire y se me pega todo el pelo en los labios porque no sé, noto ahí como una capa espesa de como de mantequilla encima de mis labios no sé, no me suelen gustar yo me suelo ir a por labiales que no se nota que los llevas puestos como los labiales que secan en mate me gustan también los labiales que son en mate, no con brillo y pues son labiales con los que no se me pegue el pelón en los labios que no los note pegajosos y que sobre todo también no note el labial puesto sobre mis labios pero bueno me parece una buena ocasión probar este gloss aquí con la cámara y tal ya que yo normalmente si fuera a una tienda no me iría por un gloss me iría por cualquier otro labial entonces yo conociendo las características de los glosses que no me gustan voy a hacer como una visión del producto más realista que a una persona que le super encanten los labiales pues de este tipo y bueno pues si os parece dada toda esta explicación vamos a comenzar el labial del que os vengo a hablar lo llevo ahora mismo puesto es un gloss de la marca Equivalenza en el tono 01 Sweet Pink bueno antes de nada precios donde comprarlo etc me he metido en la página web de Equivalenza y no lo he visto no se si es que lo van a lanzar más adelante o si es que se les ha agotado por lo que sea en la web donde si que lo podéis comprar es en la página de Octoly que os voy a dejar en la cajita de información y lo mejor de este labial yo creo que ya de entrada es el precio que tiene no es un labial de estos de alta gama que he probado ya en el canal con precios estratosféricos en este caso es un labial bastante barato con un precio de 3,95€ la línea de glosses de Equivalenza se llama High Sign Lip Gloss y está disponible en cuatro tonos yo tengo el 01 Sweet Pink que es un tono como rosita, anaranjado pues es un tono pues con el que yo me siento cómoda y que yo suelo tener bastantes labiales de estas tonalidades porque son unas tonalidades pues que me gustan bastante en otro tipo de labiales y luego también tienen otras tres tonalidades este sería como el tono Nude luego tienen un tono que es fucsia, un tono así rosa que es en el tono Hot Fucsia un tono rojo imprescindible en todas las gamas de labiales un tono rojo para mí me parece imprescindible y en el caso de estos glosses es en el tono Rebel Red también en estos cuatro tonos tienen otro imprescindible que es un tono morado en este caso ese tono se llama Bumpy Plum y bueno, dicho ya todos los tonos que hay hay solo cuatro así que he podido decir los nombres de estos tonos este labial lo que me parece es que hay poca gama de colores hay labiales que los tienes disponibles en 24, en 30 tonos en este caso solo son cuatro pero también hay que decir otra cosa a su favor y es que los cuatro tonos son como los cuatro imprescindibles de cualquier gama de colores dentro de los labiales y es un tono morado, un tono rojo, un tono rosa y un tono nude tiene esos cuatro tonos, los tiene pero claro, no tiene luego distintas tonalidades dentro de cada uno de esos colores aunque claro, también hay que tener en cuenta que es un gloss que no tiene mucha pigmentación por eso mismo de que es un gloss y yo creo que con esos cuatro colores ya valdría me parece que con esos ya es suficiente y ahora vamos con las características que promete las características con las que venden este labial la venden como que tienen una fórmula muy hidratante hecha a base de aceite de aguacate también que han sido diseñados para que luzca estos labios luminosos hidratados y brillantes tienen además un aroma vainilla yo diría más bien como a galleta de vainilla o sea, yo lo especificaría ellos lo venden como que tiene aroma de vainilla pero yo ahora al ponérmelo y que lo llevo puesto y tal me sube como aroma como a galleta de vainilla ya no sé, a mí me gusta muchísimo el cómo huelen estos labiales que tienen un cómodo aplicador y luego pues venden como que tienen cuatro tonos para cuatro tipos de ocasiones específicas en tu vida para que tengas un gloss para cada momento en tu vida por ejemplo el tono nude lo venden como que es el tono para cuando quieres ir muy natural que no parezca que vas maquillada el fucsia lo ponen como que es para cuando quieres un maquillaje como muy intenso ya que es un rosa muy divertido, sofisticado y vibrante luego tienen el tono rebel red el que es para esas personas que no conciben sus labios sin un toque rojo por último venden el vampy plum como aquel tono morado que va a hacer que tus labios se vean más voluminosos la verdad es que para mí con lo que es la estrategia de marketing han acertado bastante en escoger justo esas cuatro tonalidades en poner un precio de venta tan bajo como es el que tiene y también pues el vender ya no el labial en conjunto como tiene esta característica tiene esta otra, tiene tal sino vender cada uno de los tonos mira el rojo es para las ocasiones en las que pues no sé cuando no concibes tus labios sin un color rojo el morado para que parezca que tienes más volumen en los labios el nude para cuando quieres ir con un toque de maquillaje muy natural tal el tono fucsia cuando quieres ir más sofisticada o cuando quieres ir más maquillada etc la verdad es que llevan una muy buena estrategia al vender cada uno de estos glosses por separado y por último la última característica que tienen estos glosses según como los venden es que no son pegajosos dadas las características vamos ya con la aplicación como veis este gloss apenas tiene pigmentación tiene su justa medida lo que sí que tiene es muchísimo brillo y en los labios se nota bastante que lo llevo puesto pero a la vez también los noto muy hidratados y bueno ya hemos dado las características ya hemos hecho el swatch, la aplicación y tal vamos ahora con las conclusiones finales que he sacado después de haber probado el producto bueno la primera cosa que he de decir es la parte que para mi es genial que es el precio no es un labial de 40 no es un labial de otros que yo he probado aquí en el canal que tenía los precios muy altos y era como su defecto en este caso ya cuentan con ese pro que es un precio pues bastante asequible a cualquier bolsillo 4 euros un gloss que te va a durar bastante me parece un precio bastante aceptable otra cosa que hay que tener en cuenta es que solo hay 4 tonos esto podría ser una característica mala sí pero tratándose de un gloss deja de serlo porque en un gloss tampoco podemos tener 20 tonos porque por ejemplo si hubiera varios tonos dentro de el color new de un color así como este apenas se percibiría la diferencia porque al ser un gloss con poca pigmentación no yo creo que con esos 4 colores que han escogido para esta gama de productos me parece perfecto porque son 4 colores bastante utilizables por cualquier persona a la que no le gusta el morau le va a gustar el rojo y a la que no le gusta el rojo le gustará el rosa y a la que no le gustará el tono new hay un tono para todas las personas lo que sí que siendo sinceros lo venden como que es un gloss no pegajoso y yo he de decir que a ver no podemos pretender que un gloss no sea pegajoso lo es lo es yo ahora me pongo el pelo y ya verás como se me pega es un gloss y no se podía pretender que no se pegara el pelo además los labios al hablar y tal también los noto que se pegan pero lo que sí que noto a diferencia de otros glosses es que dentro de esa pegajosidad y de que noto ahí como el plastón un poco también porque me he puesto mucha cantidad lo que sí que noto es que los hidrata mucho o sea la fórmula hidratante que tienen estos glosses sí que se nota no es como otros glosses que te notas el plastón y que una vez que te los quitas no se nota para nada la hidratación en este caso sí que se nota mucho el que los está hidratando los labios y el que se lleva cómodo la verdad en cuanto a la hidratación es un labial que lo llevas muy cómodo cuando yo creo que cuando más cómodo se lleva es cuando ya han pasado unas horas de llevarlo puesto y ya no está tan pegajoso y ya no notas tanto el plastón de maquillaje ahí ya es como que se ha diluido un poco y te notan los labios hidratados y con un poquito de color yo creo que al paso de las horas el efecto de este labial me gusta bastante más que cuando me lo acababa de poner otro pro yo a ver esto parecerá una tontería para muchas personas y lo sé de hecho ya me ha tocado varias personas que me dicen ¿en serio te compras maquillaje solo porque huela... porque te huela bien? yo sí me encanta el maquillaje que huele bien me encanta una paleta que tengo que huela a chocolate me apasiona cada vez que me la pongo estoy... me está viniendo todo el olor a chocolate y me encanta y estos gloces huelen a galletas aunque ponga que huelen a vainilla para mí huelen a galleta de vainilla me encanta el olor es un olor que da gusto al ponértelo o sea te lo estás poniendo y no te viene un olor como a químicos como al típico labial no, te viene olor a vainilla y me encanta es un super pro y más teniendo en cuenta el que a los labiales, gloses, me da igual este tipo de productos con este precio tan barato no suelen molestarse las marcas en ponerles olores, perfumes, etc. y el que se hayan molestado ponerle ese perfume a vainilla para mí me parece que es un toque pues muy acertado para la creación de este producto y ya como conclusión final el producto teniendo en cuenta que a mí no me gustan los gloses me ha gustado, ya no solo porque huele genial algo que normalmente en gloses no encontramos porque tiene justo el toque de pigmentación necesario para que se vea un poco que te has puesto algo pero no tanta como para que siendo un glos se te vaya y se te note ahí como el manchurrón de que se te ha ido el labial otra cosa que me gusta es que es muy hidratante se nota mucho lo de que lo han formulado con aceite de aguacate y tal que ponía en su página web se nota muchísimo hidrata mucho más que cualquier otro glos que yo haya probado al menos y luego ya por último tiene un precio que me parece muy asequible y por el que valdría la pena para cualquier persona que le apetezca comprarse un glos que le apetezca probar pues la textura del glos para variar un poco de los labiales mate que parece que todas tenemos labiales mates en nuestra casa porque es lo que más se compra en cuanto a labiales y los labiales en barra también pues los gloses que se ven como menos pues a la que le apetezca probar un glos y tal yo lo recomendaría, tiene buen precio, te aporta hidratación huele muy bien yo lo recomendaría ya solo por esos tres motivos y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado os dejaré el enlace por si queréis comprarlo echarle un ojeado o lo que sea al producto aquí abajo en la cajita de información y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias por ver!